hola amigos y amigas bienvenidos a un videito más muchísimas gracias se los agradezco muchísimo el día de hoy vamos a hacer una tortilla de espinacas con pimientos y estos son los ingredientes que voy a necesitar 4 huevos 4 tazas de espinacas acá ya están bien lavaditas un poquito de pimienta un cuartito de cada pimiento yo tengo el amarillo el rojo y el verde y un cuartito de cebolla ahorita voy a cortar finamente los pimientos y la cebolla pues aquí acabo de cortar todo finamente miren acá están los pimientos y la cebolla acá ya está todo bien cortadito ahora voy a poner el sartén aquí ya puse el sartén ahora le voy a poner un poco de aceite de oliva y voy a empezar a agregar los pimientos y la cebolla aquí ya puse los pimientos y la cebolla voy a dejar que se guía por unos minutitos para que el pimiento se ablande aquí se sigue cociendo a fuego medio y lo voy a dejar por otro ratito otros minutitos nada más antes de agregarle las espinacas aquí ya está listo miren cómo cambió de color ya está bien sobre todo ahora voy a empezar a agregar las espinacas poco a poco ya que las espinacas ahorita se ven muchas pero al ratito ya se van a ver van a bajar y ya se van a ver bien poquitas aquí ya se las puse todos miren ahora lo voy a dejar por unos minutos aquí ya quedó miren cómo quedó y la verdad casi no soltó mucha agua mire casi no tiene agua la verdad este en algunas ocasiones si ya saben que la espinaca suelta mucha agua pero esta vez quedó súper bien miren ya no va a haber necesidad de colarla ahorita voy a este hace a seguir con el siguiente paso aquí ya le apague yo una sugerencia nunca tapen esto porque si lo tapan va a soltar ya saben que con el sudor suelta este mucha agua y entonces es mejor no taparlo yo así lo dejé destapado y miren cómo quedó súper bien y ahora vamos con lo siguiente ahora voy a usar este recipiente y voy a poner los 4 huevos aquí ya puse los 4 huevos y voy a empezar a batir aquí ya terminé de batir ahora voy a empezar a agregarle la espinaca y los pimientos que ya están listos acá miren aquí ya está voy a seguir batiendo ahora le voy a agregar un poquito de pimienta negra aquí ya le puse pimienta negra y le voy a agregar también un poquitito de sal esto ya es al gusto yo no como casi sal le voy a agregar muy poquitita pero si ustedes no quieren agregarle no lo hagan yo nada más poquitita le voy a poner aquí ya le agregué la sal la voy a revolver un poquito casi no le puse nada un poquitito nada más pues acá ya está lista ahora voy a poner a calentar otra vez mi sartén pues aquí ya está el sartén caliente y con el aceite ahora voy a agregar el huevo con todo aquí ya le estoy agregando todo y ahora lo voy a dejar coser a juego a fuego medio por unos cuantos minutos pues bien miren aquí ya está ahora con la ayuda de un plato la voy a voltear para que se cueza bien de este lado miren y pues miren amigos aquí ya la volteé con me ayudé con este plato miren no se le despegó nada ya casi está bien cocidita ahora la voy a dejar como 4 o 5 minutitos más de este lado del otro lado ya que pues de este lado la dejé como 10 minutos a fuego bien bajito para que se cociera bien y este y no tuviera problemas para voltearla entonces este al ratito nos vemos después de los 4 o 5 minutitos que le voy a dejar aquí ya pasaron los 4 minutos ahora ya la voy a sacar aquí ya la saqué ya la puse aquí y voy a esperar unos minutitos que se enfríe antes de partirla aquí ya se enfrío y aquí ya estoy cortando miren y voy a seguir pues aquí acabo de terminar de cortar me salieron 6 piececitas esta recetita la pueden hacer para el desayuno o la cena ya que es baja en calorías para todas las personas que se están cuidando que están haciendo una dieta o que hacen ejercicio esta receta es muy buena ya que es súper deliciosa saludable y lo más importante nutritiva y pues bien amigos amigas y a quien pase a ver este vídeo muchísimas gracias por pasar a ver el vídeo se los los agradezco muchísimo cuídense mucho y si dios permite nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos